Quiero llegar hasta ti Lo más cerca que se pueda Quiero sentir el calor De tu piel que a mí me quema Quiero acostarme a pensar Cierra los ojos y sienta Que tú estás sobre mí Amarrada de mis riendas Tener la dicha de ser El hombre que a ti te lleva De la mano por el mundo Y atravesar la frontera Quisiera ser en tu vida Una luz en las tinieblas Para que vengas a mí Y así sacarte de pena Quisiera ser en tu vida Una luz en las tinieblas Para que vengas a mí Y así sacarte de pena Y con esto le digo Simplemente gracias Maestro Luis Silva Tremenda invitación Gracias Felipe Un honor Compartir contigo esta canción maravillosa Viva Colombia Quisiera ser como el sol Como la playa o la arena Para broncear tu color Pasar de blanca a morena Quisiera ser el pintor Y dibujar tu silueta Y en un lienzo de rayón Dejar marcada tu huella Tener la dicha de ser El que de noche te acuesta Quisiera ser el reloj Que a la hora te despierta Quisiera ser en tu vida El hombre que a ti te lleva Para entregarte mi amor Y adorarte hasta que muera Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser El hombre que a ti te lleva Y quiero que ya estés aquí Para entregarte mi amor Mi amor 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 Y adorarte hasta que muera Quisiera ser Y adorarte hasta que muera Y adorarte hasta que muera